Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La crónica negra. El sábado 17 de octubre de 1992, era un día de fiesta. Aquella tarde, los jóvenes estudiantes de intercambio del estado de Louisiana acudieron disfrazados a una vivienda en Beighton Rouge, dispuestos a pasarlo bien. Pero Yoshihiro Hattori y Webhimecker escribieron mal el número. Y fueron a parar, sin saberlo, a la casa del matrimonio Paves. Bonnie, la esposa, se asomó desde el garaje cuando sonó el timbre, descubriendo a dos extraños personajes. Sin ningún motivo que le llevara a pensar que estaba en peligro, avisó a su marido para que acudiera armado. Rod Day sacó de su estuche una potente Magnum 44. Y quitando el seguro, con arma amartillada y con el dedo en el gatillo, el hombre se enfrentó a los muchachos. La tragedia fue inmediata. Yoshihiro se acercó sonriente a Rod Day, recibiendo un disparo en el pecho, que le atravesó el tórax y le destrozó un pulmón. Su compañero quedó estupefacto ante la escena. La herida era mortal. Y el chico murió de camino al hospital. El suceso causó una profunda conmoción social y reavivó el eterno debate sobre el acceso a las armas en los Estados Unidos. Rod Day, tras enfrentarse a un juicio penal, recibió un veredicto de no culpabilidad por parte de un jurado popular que entendió que había defendido su propiedad y a su familia. Posteriormente, durante un juicio civil iniciado por la familia de Yoshihiro, el homicida fue declarado responsable de la muerte del chico, siendo condenado al pago de 653.000 dólares a la familia del difunto. Que donó el dinero a una fundación que lleva su nombre. Efectivamente, los Estados Unidos es un debate que no cesa. Deben tener los ciudadanos acceso libre a las armas de fuego. ¿Puede una persona defender su casa disparando a un intruso que ha accedido a su recinto? Mientras el lobby de las armas defiende esta posición, muchos lamentan las desgracias que esta costumbre viene provocando en el país desde hace décadas. Nuestro expediente de esta noche nos recordará una historia que tuvo una enorme repercusión. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar conociendo algunos detalles del matrimonio que provocó la muerte de nuestro protagonista. ¿Qué nos puedes contar de este matrimonio? Se trata del matrimonio formado por Rodney y Bonnie Pierce, una pareja de 30 añeros que habían estado casados anteriormente, que tenían tres hijos de esas relaciones anteriores y que los dos vivían en Baton Rouge, en el estado de Luisiana. Rodney, por aquellas fechas del suceso que vamos a narrar, trabajaba en una tienda de comestibles haciendo un poco de todo. Y su mujer, por su parte, Bonnie, limpiaba casas de vez en cuando para ayudar un poquito en la economía doméstica. José Manuel, ¿se trataba de un matrimonio agresivo, violento? Lo digo por lo sucedido y que contaremos después. Pues fíjate, aparentemente no. O sea, entre ellos no habían tenido nunca ningún tipo de problema, tenían una vida bastante tranquila, pero es que además, de cara a la gente, solían ser amables. Fíjate que en su vivienda, al estar en un lugar estratégico, pues había veces que eran visitados por desconocidos que se quedaban tirados en el coche, en la carretera, y que por lo tanto necesitaban ayuda. Y tanto Rodney como Bonnie respondían siempre de una manera solidaria con todos. En todo caso, la afición de Rodney por las armas se puede definir como un fanático de las armas de fuego, ¿no? Sí, a él le apasionaban. En casa tenían varias armas de fuego, entre ellas una Magnum 44, que era además su favorita. Y era su favorita porque aparece la película de Harry el Sucio, y el propio Clint Eastwood, encarnando el papel de Harry, llegó a decir de ese revolver que era el arma de fuego más potente que jamás ha conocido un hombre. Tras el suceso que luego narraremos, los psicólogos que estudiaron al asesino, a Rodney, aseguraron que la atracción por las armas provenía de un complejo de inferioridad. Tener muchas armas a su alrededor y su enorme Magnum provocaba que Rodney se sintiera más hombre. José Manuel, la parte de su interés por las armas de fuego, además era hábil, es decir, ¿era bueno manejándolas? Sí, se manejaba bien con ellas porque, bueno, las usaba desde que tenía 11 o 12 años y ya de mayor se dedicó a la caza y eso le permitió no solamente manejar bien un revólver o una escopeta, sino también el tener mucha precisión a la hora de apuntar a un objetivo. Es más, Rodney siempre le decía a su mujer cuando le enseñaba el manejo de armas de fuego que lo ideal era siempre apuntar al centro de la víctima y no a sus extremidades para de esa manera evitar equivocarse. Bueno, antes de entrar en los acontecimientos trágicos del expediente de esta noche, vamos a conocer a la que será la víctima de esta historia. Me refiero a este jovencito, Yoshihiro Hattori. ¿Qué sabemos de él? Yoshihiro nació en Japón el 22 de noviembre de 1975. Era un estudiante que pertenecía a una familia de clase media que se trasladó desde la ciudad japonesa de Nagoya hasta los Estados Unidos. Hablamos de mediados del año 1992. Yoshihiro tenía en el momento de su muerte tan solo 16 años y estaba en ese momento participando en un programa de intercambio de estudiantes de secundaria. Hablamos de un chico normal y corriente ajeno a cualquier tipo de delincuencia, de aptitudes, de este tipo, nada. Un chico normal. Era un estudiante aplicado. Incluso había logrado una beca para su viaje y podemos decir que en lo personal era bastante amable con todo el mundo. Él jugaba en el equipo de rugby de la escuela secundaria y parece que se manejaba bien con el inglés pero todavía pensaba mejorarlo precisamente durante su estancia en los Estados Unidos. Y durante esa estancia como estudiante de intercambio es donde traba amistad con Webb Heimacher también de 16 años que era su compañero de vivienda, hijo de dos profesores de la Universidad de Luisiana. Llegamos a la noche de la tragedia. Sábado 17 de octubre de 1992. Los dos amigos Yoshihiro y Webb acudieron por la tarde a una fiesta de disfraces organizada para los estudiantes que participaban en el programa de intercambio. Se llevaría a cabo en una vivienda del centro de la ciudad. Sus disfraces eran bastante originales. Webb imitaba a un accidentado mientras que Yoshihiro iba vestido como John Travolta en Fiebre del sábado noche. Pero los dos chicos habían anotado mal el número invirtiéndolo yendo a parar a una casa en otra parte de la ciudad que estaba ya decorada con algunos elementos de la Navidad a pesar de que aún faltaban un par de meses para las fiestas. Era la casa de Rondey de Bonnie Pierce. José Manuel, ¿qué ocurrió cuando pulsaron el timbre a las ocho de la tarde? Pues en ese momento Bonnie, la mujer, miró desde la puerta del garaje y al ver aquellos dos extraños personajes en la puerta de casa lo que hizo fue gritarle a su marido trae el arma. Este aspecto es difícil de entender. No sabemos por qué Bonnie se asustó tanto de aquellos dos muchachos ni por qué pensó que eran una especie de fuente de peligro. Pero así fue como Rodney fue a por la Magnum 44, se acercó con ella hasta la puerta del garaje y su esposa diría después lo siguiente. No hizo falta que cogiera balas y las metiera. Ya estaba cargada. Rodney bajó el estuche, lo abrió y sacó el revólver tan deprisa que no me dio tiempo a ponerme a su lado a mirar lo que hacía. Hay algo que no entiendo. Bueno, las reacciones del ser humano pueden ser infinitas, pero hay algo que no entiendo. Si de verdad tenían miedo y temían por su vida, lo normal habría sido no abrir la puerta, refugiarse en alguna habitación, en fin, con el arma o sin ella, ¿no? Pues eso hubiera sido lo normal y fíjate, es tan lógico que la propia Bonnie lo reconoció tiempo después. En una declaración dijo lo siguiente. La verdad es que siempre había pensado que si alguna vez irrumpía alguien en casa, miría al dormitorio de atrás, que es el lugar más alejado de la puerta de entrada, cogería el teléfono y llamaría a la policía. Sin embargo, no ocurrió eso. ¿Qué hizo Rodney y su marido? Esta parte es muy delicada porque Rodney ni siquiera le puso el seguro a la pistola por si aquellos dos personajes eran personas sin malas intenciones, pero es más, amartilló el arma y puso el dedo en el gatillo. ¿Qué significa amartilló el arma? Bueno, eso es algo muy peligroso porque el momento en el que amartillas el arma simplemente apretándolo un poquito ya produces el disparo, con lo cual cualquier sobresalto podía provocar que Rodney disparara esa pistola. De ese modo, ni siquiera tendría esas décimas de segundo necesarias para disparar sin amartillar. O sea, si apretaba el gatillo el disparo sería inmediato. ¿Y qué hicieron mientras tanto los críos Yoshi Hero y Webb? Ellos estaban a punto de marcharse al ver que tardaban en abrir pero cuando finalmente se abrió la puerta se dieron la vuelta y Yoshi Hero se puso cerca del umbral con su cámara de fotos en la mano y gritando hemos venido a la fiesta. Webb le advirtió que en ese momento estaba pasando algo raro pero Yoshi Hero no hizo caso se dirigió sonriente hacia el dueño de la vivienda que le gritó que se detuviera inmediatamente pero claro lo hizo con una expresión tan estadounidense diciendo congélate que él no la entendió por su poco manejo del idioma y siguió acercándose. Rodney podría haber dialogado con aquel chico de constitución delgada un chico completamente desarmado incluso podría haberlo reducido al ser mucho más fuerte sin embargo levantó la magnum apuntó al pecho de Yoshi Hero y disparó la bala le atravesó el tórax le destrozó un pulmón causándole una herida que sería mortal el chico cayó al suelo de espaldas desangrándose entre horribles convulsiones cuando llegaron los médicos seguía vivo pero no llegó con vida al hospital falleció asfixiado mientras expulsaba sangre por la boca José Manuel tras el disparo ¿qué hizo Rodney? nada más disparar cerró la puerta de casa y se quedó dentro hasta que llegó la policía y lo curioso es que Rodney no fue arrestado de inmediato simplemente le tomaron declaración pero claro ante las quejas del cónsul japonés en Nueva Orleans Yasujiro Hamada y del gobernador de Luisiana Edwin Edward lo detuvieron por cargos de homicidio involuntario detenerlo y lo encarcelan no eso es lo curioso porque lo pusieron en libertad de inmediato porque las autoridades policiales entendieron que había disparado contra un intruso en ese delicado derecho de proteger su propiedad y como te puedes imaginar Adolfo un caso como este tan polémico tuvo una gran repercusión en la sociedad estadounidense de la época incluso en los medios de comunicación pero fue breve rápidamente cayó en el olvido ante la multitud de casos de muertes por arma de fuego en el país subimos a la primera planta de nuestro edificio para encontrarnos en el despacho del detective privado criminólogo y director de seguridad Enrique Vega querido Enrique Vega muy buenas noches buenas noches ¿cómo se produce el asesinato de este chico? el arma de Bonnie Pierce era un Smith & Benton 6'29 de 6 pulgadas y media del calibre 44 magno el famoso revólver de Harry el sucio empuñado en el cine con una famosa frase venga venga alégrame el día ese revólver usaba un calibre que inicialmente fue diseñado para la caza mayor donde estaba extendido el uso del calibre para la defensa y el remate final de las presas originalmente se usaba en carabina y rifle hasta que fue adaptado al revólver Bonnie lo compró por el precio de 194 dólares y lo hizo en un modelo especial que tenía una mira telescópica muy fácil de manejar es un revólver con una extraordinaria precisión y un contundente poder de parada la potencia de esta munición viene dada por su velocidad que es de 396 metros por segundo contra lo que puede ser habitual un arma corta que rondaría los 335 metros por segundo el peso del revólver es muy significativo es de 1,290 gramos y la longitud total del arma sería de entre 27 y 28 centímetros un arma que impresiona al verla y mucho más con una mira telescópica como curiosidad del arma te contaré que es una versión silenciosa de este revólver fue usado por una unidad especial llamada las ratas del túnel en la guerra del Vietnam para limpiar los famosos túneles del Vietcong la bala se entró en el cuerpo de Hattori desde una distancia de metro y medio entró por el pulmón izquierdo perforando los lóbulos inferior y superior y salió de su cuerpo por la séptima costilla debido a la cercanía del disparo y debido al gran diámetro del proyectil que es más de un centímetro el pulmón fue literalmente destrozado esto provocó que debido a la tardanza en avisar a la policía y en su tiempo de respuesta que fueron más de 40 minutos Hattori muriera desangrado y vomitando sangre camino al hospital en la ambulancia la investigación posterior y la autopsia confirmaron que Hattori podía haberse desplazado a una velocidad normal y los brazos lo llevaba completamente relajado datos que unidos a la diferencia de corpulencia y estatura entre el asesino y su víctima pusieron en duda la versión del matrimonio Pierce que aseguraron haberse visto amenazado definitivamente Adolfo un episodio lamentable y absolutamente evitable Enrique gracias por atenderme gracias y buenas noches a vosotros buenas noches aclarados estos datos llaman atención como el caso fue muy polémico tuvo una enorme repercusión en la sociedad estadounidense de la época pero se olvidó porque inmediatamente otros casos solaparon este pero parece que la repercusión de este suceso la muerte de Yoshihiro Hattori fue mucho mayor en Japón que en Estados Unidos ¿no José Manuel? Pues fue muchísimo mayor allí fue un asunto de primera plana y además durante muchísimo tiempo en Japón por ejemplo hay que decir que tener un arma es algo completamente ilegal y esos medios de comunicación japoneses recordaron que no era la primera vez que estudiantes de intercambio de Japón habían muerto en los Estados Unidos como había pasado con una chica japonesa de 16 años que murió puñalada en California Personajes mediáticos en Japón hicieron afirmaciones como Estados Unidos ¿qué país? ni siquiera es seguro pasear por la calle allí se vive siempre con el miedo en el cuerpo o por ejemplo en Estados Unidos a esto lo llaman libertad el lobby de las armas de fuego dice que poseer armas es una cuestión de libertad en mi opinión decía el analista es la peor enfermedad que sufre este país armas de fuego por todas partes es como un cáncer hacemos ahora una pausa en nuestra historia lo hemos oído de boca de analistas de personalidades japonesas las armas de fuego son como un cáncer decían bueno queremos aprovechar para recordar una pequeña conversación que tuve ya hace algún tiempo con el capitán de la Guardia Civil Ángel Rivera jefe de la intervención de armas y explosivos de la comandancia de Madrid Ángel nos habló en aquella ocasión de la situación en torno a la tenencia de armas en nuestro país para poder conocer la enorme diferencia que existe con relación a la normativa estadounidense Ángel es sencillo para un ciudadano en España obtener un permiso de armas de fuego es decir además de saber su valoración cuál sería el protocolo a seguir para poder conseguir una bueno pues si es por primera vez le vamos a examinar nos va a tener que acreditar que sabe manejar el arma que quiere utilizar y que conoce la legislación que en España regula la tenencia y uso de armas eso cuando lo hace por primera vez además vamos a chequear sus antecedentes penales y policiales vamos a hacer un examen de su conducta y por último nos va a tener que certificar que desde el punto de vista psicofísico no tiene ningún inconveniente eso cuando lo hace por primera vez luego cada cinco años sin tener que volver a examinarse de los conocimientos porque ya los tiene acreditados si vamos a fiscalizar otra vez su conducta y su actitud psicofísica Capitán no sé si a nivel estadístico se puede saber supongo que sí es decir que todo aquello que sea a las armas que se ha accedido legalmente ¿cuántos españoles cuentan con un arma de fuego en sus hogares? bueno pues no llegan a los dos millones sobre el millón ochocientas ochocientos cincuenta mil personas tienen un arma de fuego perdón una licencia más que un arma de fuego una licencia de armas que les habilita para tener armas en el 95% de los casos son armas de caza en el 95% armas de caza sí sí en España la tenencia y uso el otorgamiento de licencias de arma corta es muy restrictiva de ahí que el 95% o solo el 5% del resto de las armas sean distintas de las de caza teniendo en cuenta por tanto que no es fácil acceder a un arma de fuego digo que no sea de caza de forma oficial de forma legal ¿se puede hablar de la existencia de algún tipo de mercado negro más o menos establecido? establecido no el mercado negro existe no lo vamos a negar y lo que ocurre es que las fuentes de las armas las fuentes donde puede el mercado negro abastecerse son tres que ya están muy cercenadas una es el robo de las armas legales como no hay armas peligrosas legales pues no se roban armas peligrosas el mercado da armas de fuego el mercado negro otra es la rehabilitación de armas inutilizadas que por orden de la comunidad de la unión europea se ha cercenado bastante las armas que se inutilizan ya son irrecuperables y el otro que es un mercado más oscuro es la introducción ilegal la importación ilegal de armas de otros países hay armas en el mercado negro pero muy pocas usted es jefe de un departamento en el que entendemos intervienen armas de tenencia ilegal es frecuente las intervenciones para resolver situaciones de este tipo si 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 la reglamentación obliga que todas las armas que se intervengan en cualquier actuación policial y se pongan a disposición bien judicial bien a disposición de la autoridad gubernativa porque va a sancionar tienen que ser depositadas en las intervenciones de armas de la guardia civil entonces nosotros tenemos depositadas todas las armas que están a disposición de esas autoridades y en tanto se sustancian los procedimientos bien judiciales bien administrativos y en los que dicen que se hacen con ellas o bien se incautan y se destruyen o bien procede la devolución a los a los legítimos propietarios estoy hablando con ángel rivera capitán de la guardia civil jefe de la intervención de armas y explosivos de la comandancia de madrid capitán a qué tipo de armas si se puede acceder legalmente con mayor facilidad porque incluso un spray de pimienta se puede considerar un arma si si las armas están todas reguladas en el reglamento de armas ahí hay una categorización que va en función de la peligrosidad de cada arma en función de esa peligrosidad de esa categoría las dificultades para acceder a la licencia son distintas pero una vez que se cumplen esos requisitos que existe el reglamento y una vez que nosotros hemos chequeado aquellas circunstancias que hablábamos al principio pues se puede acceder a un arma uno de los requisitos también consiste en demostrar para qué quieres el arma si te vas a dedicar a la caza pues nos tienes que justificar que te estás dedicando a la caza si eres un deportista nos tienes que justificar a través de certificados federativos que te dedicas al deporte si eres un coleccionista también nos tienes que dedicar entonces con carácter general las armas que hay son de caza de coleccionistas para los amantes de los artículos históricos y artísticos deportivos y luego las que se dedican a labores de seguridad privada y bueno seguridad pública que ya no son controladas por la intervención de armas ya es objetivo de cada uno de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas una última una última pregunta no le hago esta pregunta al capitán de la guardia civil sino al ciudadano ángel ribera ¿cuántas veces hemos hablado con amigos tomando un café es que tener un arma da la impresión de que al final lo único que puedes conseguir es que te complique la vida ¿usted comparte esa idea? digo para el ciudadano normal naturalmente no hablo para los profesionales yo como ciudadano ciudadano ángel ribera considero que tener un arma es una complicación porque no solo tengo que saber utilizarla sino que además es responsabilidad mía guardarla tengo que velar por su seguridad para que el arma no termine en determinadas manos peligrosas yo ya como profesional si he hablado con personas a las que les han sustraído las armas y tienen un sentimiento de culpa porque no saben dónde termina ese arma después y qué se hace con ese arma entonces como ciudadano para mí considero que es un estorbo tener armas volvemos a nuestro expediente José Manuel qué resultado tuvo el proceso judicial que medio año después se inició contra Rodney Pierce pues ese proceso se inició en mayo de 1993 y hay quien dice que fue un juicio amañado porque se excluyó de entre los candidatos a formar parte del jurado popular aquellos que estuvieran en contra de la posesión de armas y claro de ese modo el jurado siempre estaría a favor de Rodney y el abogado defensor Luis Unglesby mintió de manera descarada cuando aseguró que Yoshihiro era un chico al que todos temían por su mirada maliciosa por su manera amenazadora de andar incluso llegó a decir que tras el disparo Rodney lloró de forma desconsolada cosa que era totalmente falso y qué dijo sobre este asunto el propio acusado esto es curioso porque Rodney dijo recuerdo su risa me daba miedo me recordaba la muerte esa persona no iba a parar iba a hacerme daño no tenía otra opción pero quiero que los padres de Yoshihiro entiendan que lo siento mucho pero el fiscal del distrito Adolfo Doug Muró apuntó que era una mala señal que Rodney sin saber realmente qué pasaba cuando su mujer lo llamó fuera directamente a por ese revólver eso mostraba un carácter violento que se ponía en marcha la primera de cambio ¿cuál fue el veredicto? después de una semana de proceso los 12 miembros del jurado dieron un veredicto de no culpabilidad y eso sentó muy mal a nivel social a pesar de tratarse como sabemos de un país propenso al uso de las armas de manera doméstica este caso presentaba algunas lagunas el propio New York Times plasmó lo siguiente en una de sus páginas siendo así a cualquier persona desde un sacerdote hasta una niña exploradora le pueden pegar un tiro por llamar a una puerta nos detenemos en este momento de la historia la historia como vemos de un hombre declarado no culpable después de haber disparado a muerte a un desconocido que se adentró en su finca bueno es el momento de valorar cómo está configurada la ley en torno a estos sucesos aquí en nuestro país en España porque parece ser completamente diferente año 2015 Jacinto un hombre de 83 años con residencia en Tenerife se vio asaltado en su vivienda por dos jóvenes los asaltantes le torturaron le rompieron los huesos de una mano a él y a su mujer y Jacinto en un momento de descuido defendiendo su vida y la de su esposa usó un arma para disparar contra uno de los agresores que falleció al poco de huir de la vivienda bueno Jacinto fue declarado culpable de esta muerte por un jurado popular pero posteriormente el juicio se anuló y se va a repetir vamos a conocer los entresijos de este caso en la compañía de Abelino Miguez que es abogado defensor de Jacinto si Abelino buenas noches buenas noches que tal bienvenido a la cadena COPE a la noche de COPE oiga que ocurrió la noche de los hechos se refiere a lo que dice la sentencia o o lo que realmente ocurrió esa esa noche si usted es el abogado de Jacinto me gustaría conocer cuál es la versión de su cliente bueno pues es la verdad o sea él estaba viendo un partido de fútbol su casa tiene digamos otra casita al lado que donde ellos le llaman la barbacoa estaba viendo tranquilamente el solo la televisión eso digo un partido de fútbol en la casa grande estaba su mujer junto con su hermana una cuñada de don Jacinto que se había quedado casualmente esa noche a dormir en esa casa después de un día que habían estado toda la familia reunida pues como le decía llegaron dos personas encapuchadas todas vestidas de negro le tocaron la puerta de donde estaba don Jacinto viendo la tele y él forcejeó con ellos pero al final ellos rompieron era una una puerta con ventana la parte de abajo de hierro la parte de arriba de cristal rompieron la ventana y consiguieron acceder al habitáculo donde él estaba Abrino discúlpeme me dice que don Jacinto estuvo forcejeando con ellos no olvidemos que don Jacinto tiene 83 años bueno en ese momento perdóneme tenía 80 cuando se juzgó tenía 83 pero en ese momento tenía 80 80 años perdón por el matiz 80 años no pasa nada efectivamente ellos ellos lo que querían era abrir que él le abriera la puerta principal de la vivienda donde estaba su mujer porque ellos creían que ahí estaba la caja fuerte ellos efectivamente insistían mucho en el tema de la caja fuerte alguien parece ser que les había dicho que don Jacinto tenía una una caja fuerte repleta de dinero no cosa que era mentira pero bueno ellos estaban mal dateados hasta que al final a fuerza de golpes don Jacinto accedió a abrirles la puerta principal en ese momento ya se asomó doña Mercedes que es su esposa que pasa que pasa que pasa los drones fueron para adentro empezaron a golpear brutalmente sobre todo a la esposa a doña Mercedes incluso poniéndole una de sus manos en la puerta porque ella dice ya llame a la policía váyanse váyanse cosa que era mentira pero ella bueno le dijo eso pues a su defensa o no sé se le ocurrió eso entonces ellos como le decía le pusieron la mano en una de en la puerta en el umbral de la puerta y le dieron con la misma puerta imagínense ustedes el dolor le rompieron la muñeca incluso a la señora me hago cargo me hago cargo bueno ante eso y ante el un poco descuido de uno de los ladrones que supuestamente estaba encargado de la custodia de don Jacinto el ver a ver a su mujer gritando porque la cuñada si se había refugiado en el váter de la habitación de una de las habitaciones principales y ellos no se habían percatado de que esa señora estaba ahí entonces a la vista de que eso un descuido de los ladrones y aparte de que don Jacinto les dijo déjenme yo voy a buscarles dinero yo voy a buscarles dinero entonces todo esto en un espacio muy reducido fue a una habitación donde él sabía que guardaba la pistola la cogió y se la enseñó simplemente se la mostró y le dijo váyanse esto se ha acabado váyanse a todas estas ellos portaban cada uno una pistola eso es un tema importante aunque después se descubrió que no eran de verdad que eran de fogeo pero en ese momento ante la oscuridad y todo va a irse a poner a pensar si eso es de verdad o no tal y como dijo la guardia civil bueno él le dijo váyanse pero los ladrones no terminaban de marcharse con lo cual don Jacinto disparó al suelo eso está probado lo probó la guardia civil disparó al suelo para intimidar los ladrones efectivamente corrieron ambos sobre todo el menor de edad pero el otro el que a la postre falleció se paró en el umbral de la puerta de salida se voltea y se encara a don Jacinto esto en a metro y medio de distancia más o menos lo hicieron los expertos y entonces cuando efectivamente pues según la declaración de doña Mercedes porque don Jacinto no sabe qué fue lo que le dijo pues se fue hacia él lo acometió y en ese momento don Jacinto lo único que hace es ante ese acometimiento ese que ahora te ahorco parece que dijo el ladrón a don Jacinto pues él dispara hace un segundo dispar con digamos la mala suerte para el ladrón que pues le disparó le pegó en el rostro por debajo de la nariz por encima del labio y debajo de la nariz y con la misma se fue se fue don Jacinto no sabía ni siquiera que le había que le había que había hecho blanco y y y falleció y él lo lo vino a ver y vino a darse cuenta de todo esto cuando llegó a la guardia civil porque efectivamente después la 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 cuñada que estaba escondida en el baño fue la que efectivamente si había llamado a a sus hijos a su tiene dos hijos y al sobrino al hijo de don Jacinto y a todos venían en camino y ya habían avisado a la guardia civil y todos llegaron a los cinco minutos porque tampoco está tan lejos abelino una pregunta porque se ha anulado el juicio porque en ese juicio ya lo he comentado se declara culpable a don Jacinto cosa que realmente a mí me llama lo declararon culpable pero vamos a ver le acogieron la legítima defensa pero no como eximente completa sino como atenuante muy cualificada a él la acusación particular solo la acusación particular porque el ministerio fiscal estaba junto iba unido con nosotros por aplicando que se le pedía que se le aplique la legítima defensa total entonces la acusación particular solo pedía diez años de prisión y rebajó entonces el tribunal popular lo que hizo fue aplicarle la legítima defensa pero como atenuante no como eximente completa y rebaja la pretensión de la acusación particular de diez años a la mínima que son dos años y medio ¿y por qué se tiene que repetir el juicio? bueno a todas estas el tribunal del jurado cosa que no se entiende y bueno y menos mal que el tribunal superior puso las cosas en su sitio decía que don Jacinto como que tenía otras alteraciones alternativas menos perjudiciales o sea que que se podía haber defendido pero sin ocasionarle la muerte al fallecido a Jonás se llamaba entonces pero claro ponía tenía otras alternativas pero no ponía no puso en su veredicto qué alternativas podría haber realizado don Jacinto y por eso el tribunal superior declara que que no que no hay motivación no no hay motivos bajo qué pretexto digamos el tribunal del jurado esgrime ese argumento entiende entonces por eso anula el juicio por falta de motivación del veredicto dice hay otras posibilidades pero no dice cuáles porque a todas estas don Jacinto hizo un primer disparo de intimidación y estos señores uno mal listo se fue pero el otro se quedó entonces y qué otra cosa podía ser y además hay que ver la situación real un señor como usted viene de 80 años de edad su esposa en el suelo pegando gritos de dolor él también golpeado brutalmente su bueno su cuñada estaba escondida gracias a Dios a ella no no le pegaron pero vamos ante esa situación que pretende el tribunal del jurado que haga este señor o sea el otro se viene hacia él pues él con lo que tenía en la mano que era el revólver efectivamente pues vuelve a hacer un disparo ¿él tenía permiso de armas? no no eso sí no tenía eso sí no tenía permiso de armas y por eso también lo acusaban de hecho esa condena no se recubrió o sea lo condenaron por no tener permiso de armas efectivamente porte ilícito se llama correcto Avalino estaremos en contacto para saber cómo termina esta historia porque hemos dicho y contamos que se va a volver a repetir no escúcheme todavía eso está bien que lo haya dicho eso fue lo que acordó el tribunal superior de justicia pero la acusación particular interpuso recurso de casación que pende ante el tribunal supremo y ese es el trámite que tenemos ahora en el que estamos está pendiente de la bueno todavía no ha formalizado la acusación particular el recurso de casación alguna vez que lo formalice yo lo tendré que contestar y después el tribunal supremo pronunciarse al respecto y es el tribunal supremo el que tiene la última palabra si efectivamente se repite o como pretende la acusación particular las cosas se quedan se queden tal y como estableció el tribunal del jurado todavía estamos pendientes de eso o sea que todavía estamos ahí pendientes muy pendientes de lo que decida el tribunal supremo abelino miguez gracias por atenderme a estas horas gracias y buenas noches nada a ustedes gracias señor gracias regresamos a nuestro expediente la relación entre Estados Unidos y Japón se congeló inmediatamente desde el momento de la absolución de Rondey la persona que le había quitado la vida a Yoshihiro Hattori los japoneses creían que los norteamericanos los odiaban y que no dudarían en disparar contra cualquiera de ellos además se sorprendieron al comprobar como de cara a una parte de la sociedad Rondey quedaba como una especie de héroe que había salvado a su familia de un peligro espantoso José Monello los padres del chico japonés llegaron a visitar la Casa Blanca ¿verdad? Sí, aquello fue porque el presidente de los Estados Unidos por aquel entonces Bill Clinton llamó a la familia para darle el pésame y ellos mismos pidieron ser recibidos allí aquel encuentro fue en noviembre de 1993 los padres de Yoshihiro entraron en la Casa Blanca donde no solamente enseñaron fotografías de su hijo al presidente sino que también le hicieron entrega de un manifiesto a favor del control de las armas firmado por más de millón y medio de personas sirvió supongo que no serviría de nada ese manifiesto bueno sirvió un poquito fue la primera piedra del proyecto de ley Brady Bill que serviría para que quien quisiera tener un arma necesitara un poco de tiempo de espera y una evaluación de antecedentes policiales y penales aparte de eso los padres de la víctima fundaron la institución benéfica Yoshi con la intención de que jóvenes estadounidenses viajaran a Japón para comprobar que es posible vivir en paz en una sociedad sin acceso a las armas en el epílogo de esta historia aparece un personaje muy conocido en el ámbito de la criminología el ex agente del FBI Robert Ressler un investigador de peso en el ámbito de los asesinos en serie José Manuel ¿qué tiene que ver Ressler en este caso? bueno te cuento todo comenzó con el deseo por parte de los padres de Yoshi Hero de que Rodney terminara siendo declarado culpable por la puerta de su hijo por eso presentaron una demanda civil su abogado Charles Moore se puso en contacto con el famoso Robert K. Ressler para solicitar su ayuda ¿qué diferencia ofrecía un juicio civil después de haber pasado por el caso en este caso por un juicio penal? en Estados Unidos resumiendo mucho se puede decir que en el penal ante una historia de este tipo el demandante debe demostrar que el acusado obró de manera negligente pero en un juicio civil es el acusado el que debe demostrar que obró de una forma justificada ahora Rodney tendría que demostrar que se había encontrado en peligro y además lo suficientemente en peligro como para disparar contra un muchacho durante el nuevo juicio el juicio civil Rodney se mantuvo en su testimonio de que el chico había andado hacia él a gran velocidad lo que no le había proporcionado la opción de pensar teniendo que actuar en apenas unos segundos pero la posición de la víctima en el suelo de espaldas demostraba que el chico no había podido caminar rápido ya que de ser así habría caído al suelo de frente durante el proceso se demostró que contra la versión de Rodney la Magnum 44 no tiene la potencia suficiente como para lanzar hacia atrás a alguien que corre hacia el sujeto que dispara sobre este homicidio Robert K. Ressler declaró lo siguiente la muerte de Yoshihiro Hattori fue irracional e injustificada consecuencia de una actuación negligente por parte del matrimonio Pears la documentación del caso incluía afirmaciones a veces contradictorias las versiones de un mismo recuerdo diferían radicalmente entre sí por ejemplo Rodney afirmó que en los dos años previos al suceso no había disparado ninguna vez con la Magnum mientras que en otra ocasión dijo que la había utilizado más de 200 veces Bonnie testificó que llegó a abrir la puerta para ver si Webb con su disfraz de accidentado estaba herido la reacción de la pareja por lo tanto no nacía de un miedo hacia aquellos desconocidos bien pudo ser un prejuicio importante contra los asiáticos ya que no había indicios de que Yoshihiro y Webb fueran peligrosos o llevaran armas tal vez el sentido de la virilidad malentendida de Rodney está detrás de lo sucedido por consiguiente el uso de la fuerza mortal contra Yoshihiro no fue razonable ni justificado a ella la conocí navegando en internet puse www.angelagual.com y allí me encontré a la responsable del gabinete de psicología Angela Wall muy buenas noches hola muy buenas noches que nos puedes contar sobre el perfil psicológico del protagonista bueno pues en esta ocasión así como acontecen los hechos podemos apreciar claramente como Rodney es rehen absoluto de un miedo que se apodera de él y lo empuja a actuar como lo hizo y bueno comentarios como hace tipo su sonrisa me recordaba la muerte muestran ese gran estado de tensión que se apoderaba de él y explican como pudo construir en su cabeza una secuencia catastrófica de posibles hechos futuros que le generaron el pánico necesario para descontrolarse de esa manera y acabar haciendo pues todo lo que hizo así entonces Rodney pues no responde a un perfil calmado controlado calculador y meticuloso sino todo lo contrario es decir no diríamos que responde a un perfil psicopático no el típico psicópata sino todo lo contrario muestra una persona neurótica insegura miedosa y bueno con la necesidad de defenderse de las amenazas que va habiendo en cada esquina una persona impulsiva y seguramente con posibles dificultades para el control de sus actos por lo que en una situación vivida como de riesgo pues no no habría dudado en reaccionar defendiéndose a él y a su familia del agresor que finalmente es hipisio en este caso no parece haber habido ningún tipo de dolor ni premeditación sino simplemente una reacción impulsiva demasiado desmedida fruto del pánico pues yo por una interpretación poco acertada y quizás con tintes ciertamente paranoicos de la realidad doctora gracias por atenderme a estas horas buenas noches buenas noches y José Manuel ¿cuál fue el resultado del juicio civil contra Rodney Pierce? pues ese juicio se llevó a cabo a finales de 1994 y hay que decir que el juez fue contundente dijo lo siguiente no había necesidad alguna de recurrir a un arma peligrosa no existía la menor justificación para matar en defensa propia o de la familia una persona razonable si su mujer le dijera que hay un desconocido fuera de casa le habría preguntado ¿por qué dices que coja la pistola? ¿qué has visto? pero el acusado no lo hizo no actuó con el extraordinario cuidado que la ley exige para el uso de las armas de fuego personales y por tanto debo entender que Rodney fue declarado culpable efectivamente se le declaró responsable de la muerte de Yoshihiro y se le condenó a pagar a la familia de la víctima 85.000 dólares por una parte luego 275.000 dólares para el padre la misma cantidad para la madre y a eso había que sumar 18.000 para gastos del funeral o sea en total representaba 653.000 dólares abrimos las puertas de nuestro juzgado y al fondo como cada crónica negra nos encontramos con su señoría con tu señoría con mi señoría con nuestra señoría juez Pinazo buenas noches ¿qué tal? buenas noches Adolfo ¿qué puede usted añadir a nivel judicial al expediente de esta noche? bueno pues como se ha hablado desde varias perspectivas del caso pues quiero ahondar en lo que constituye o no la legítima la legítima defensa que es todo sobre el que ha girado el caso de esta noche bueno la legítima defensa pues es una causa que justifica una conducta ilegal y que elimina la responsabilidad de su autor que es toda legítima defensa de su persona o derechos propios y ajenos la característica fundamental es que no solo excluye la pena sino también que tampoco hará frente a la indemnización de los daños y perjuicios causados como en el caso de esta noche en Estados Unidos si se puede aquí no si concurren todos los requisitos necesarios para que se pueda aplicar pues no habrá pena si no concurren todos es posible que haya una atenuante y se le rebaje la pena en los grados correspondientes hasta llegar a la mínima pena para que se pueda apreciar la legítima defensa son necesarios varios requisitos el primero es que debe haber una agresión ilegítima y además de carácter previa que se debe entender por agresión ilegítima pues todo ataque que sea inminente real injusto directo imprevisto inmotivado por lo que si no es de carácter intencionado no está amparado en derecho pues no cabrá el carácter de inminente que se requiere tiene que ser agresión actual por tanto si ha sido ya consumada o hay un espacio de tiempo pues se debe considerar como una venganza y no como un ataque inminente que justifique la legítima defensa la agresión debe ser real esto es que esté plenamente legítima para que sea pueda ser defendida esto es si no ocurre o solamente ocurre la imaginación de la persona que se quiere defender pues no cabe el segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima aquí es muy importante cuando es racional pues pues cuando es adecuado para impedir o repeler significa que el agredido no puede acudir a otro medio que no sea el de defenderse para evitar el ataque y sus consecuencias en este caso pues nuestro tribunal supremo ha venido declarando que respecto a los medios de defensa y ataque pues debe existir una proporcionalidad entre los medios y no sólo en cuanto a los instrumentos utilizados sino en el modo de utilizarse no es lo mismo apuntar una pistola que enseñarla el tercer requisito pues es simplemente que no haya una provocación suficiente si aquella falta pues no existe debe de concurrir un ánimo siempre de defensa y que implica que la exigencia de que el que se defiende haya obrado conociendo las circunstancias de la agresión ilegítima de la que era objeto y con intención de defenderse con estas circunstancias evidentemente en el caso de esta noche aquí no hubiese sido apreciada la legítima de defenderse señoría gracias que descanse nada igualmente don Adolfo un abrazo los padres de Yoshihiro Hattori donaron el dinero de la indemnización a la fundación que tiene el nombre de su hijo fue esta una historia que sirvió de inspiración para la canción Crackdown de la banda Grandly Buffalo Querido José Manuel Frías nos encontramos en siete días gracias y buenas noches gracias buenas noches hoy no nos queda tiempo para más gracias Gracias.